Tormenta que me das Locura, ternura y pasión Alimentas mis penas Haz que sienta la brisa de tu aire Y aunque me mate Corra por mis penas Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arrópame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta mojame los labios Quiero alimentarlos Con tu suave boca Aunque me ahogue con lluvias dispersas De ganas de ganas de amarme Con tu pasión local Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Tormenta de amor Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me haces feliz Tormenta de amor Arráncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor Tormenta de amor Tormenta eres tú Pero tormenta que me das locura y pasión Tormenta de amor Azota mi corazón Haz que se sienta la brisa Tormenta eres tú De tu aire Y azota Azota mi corazón Tormenta de amor Azota mi corazón Pero mi vida y mi ilusión Tormenta eres tú Elévame con tu cuerpo No me tengas compasión ¡Eh, Arrayo! Tormenta de amor ¡Agua! ¡Agua! Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Arranca Arráncame de raíz Tormenta de amor Tormenta de amor Azota mi corazón Eres tú la que me haces feliz Tormenta eres tú Arróncame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta de amor Tormenta eres tú Mojame los labios Con tu suave boca